Cada vez que acompaño al gobernador, en este caso abrir los sobres de una licitación de vivienda, quiero decirles que no son hechos aislados, son hechos concebidos en políticas de Estado, en políticas que tienen que ver con acceso a derechos. No es solamente entregar una casa, es acceder el derecho al hábitat, el derecho a tener un lugar digno para vivir. Cuando uno logra acceder a una vivienda, logra seguridad, logra un esquema de salud, es mucho lo que conlleva el acceso a la vivienda, por eso digo, no son hechos aislados, hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, muchos con fondos provinciales, porque este esfuerzo de tener las cuentas en orden en tiempos de crisis, hace que a pesar de la crisis podamos seguir dando respuestas. Y quiero que sepan que a lo largo y a lo ancho de la provincia, hay planes como este, algunos más pequeños, otros de esta misma dimensión, que tienen que ver con dar respuesta al acceso a los derechos. Y con una política que es un faro de gestión, que es la política de arraigo. Que en todos los lugares de la provincia estén dadas las condiciones para que la gente que allí nace pueda vivir y desarrollarse, si así lo desea, en el lugar donde nació. Y creo que esta es una de las tantas políticas que hace ese faro de gestión, que es la política de arraigo. Otra política que marca este tipo de definiciones es el fuerte respaldo que se hace a municipios y comunas. Omar Perotti siempre nos pide estar atentos a las necesidades, a las dificultades, a los requerimientos de cada municipio y común independientemente de su color político, y esto lo pueden verificar en las acciones concretas que hay en todo el territorio de la provincia, que no se desarrollan solo en lugares del mismo color político, sino en todas las localidades. Acá en Rafaela y en localidades cercanas se han también desarrollado muchas obras de saneamiento, por eso para nosotros cuando abrimos los sobres es una instancia, pero cuando entregamos una vivienda son esos momentos donde quienes tenemos vocación por la política, por el servicio al otro, sentimos que de verdad cambia la realidad de una familia, de una localidad, de una ciudad como en este caso como Rafaela.